¡Hola! A propósito de que ya salieron los nominados a los premios Oscar, hoy venimos con datos curiosos sobre estos premios. Señores, los premios Oscar nacen el 16 de mayo del 1929 en una pequeña cena privada con 270 invitados en el Salón Blossom del Hotel Roosevelt en Hollywood. En esta primera edición ya se conocían los premiados porque habían sido publicados tres meses antes. A partir de los años 40 se instauró el sistema de sobres cerrados para que no se supiesen los galardonados. Hasta justamente el momento de la gala, desde su creación se han entregado más de 3.000 estatuillas. ¡Wow! Tienes casa, son pocas, me encuentro que son chin. Es que son poquita categoría, en verdad, si tú te pones a pensar. Pero me gusta porque se mantiene exclusivo. Claro que sí. En un inicio no se llamaban premios Oscar. Como tu amigo Oscar. Como mi amigo Oscar. De verdad que me encanta compartir contigo Oscar. En realidad, esta gala recibió el nombre de Premios de la Academia al Mérito, pero en 1939 se la empezó a apodar oficialmente bajo la denominación Oscar. No se conoce muy bien el porqué de este cambio, pero se dice que fue debido a que la actriz norteamericana Margaret Herrick encontró similitudes entre la estatuilla y un tío de ella que se llamaba Oscar. Se parecían otra de las mejores curiosidades de los premios Oscar, es que en ocasiones se han producido variaciones en los horarios e incluso de calendario por diferentes causas. En el 1938 se detuvo, digo, perdón, se tuvo que retrasar. Dios mío, yo estoy ciega, señora, yo necesito lento, necesito traer mi computadora, yo estoy ciega. La verdad que la edad no perdona. El punto es que en el 38, en el 1938, se tuvo que retrasar una semana por las inundaciones que arrasaron Los Ángeles. En el 1968 los premios se aplazaron dos días por respeto después del asesinato de Martin Luther King. Muy bien. En el 1981 se trasladaron al día siguiente a causa del intento de asesinato a Ronald Reagan. ¡Qué fuérrate! En el 2021 la celebración de la entrega de los premios se tuvo que posponer dos meses debido a la pandemia COVID-19. Esto produjo la singularidad de que entre las nominadas hubiera películas de dos años diferentes. Se celebró en varias sedes como en la Union Station de Los Ángeles y otras subsedes en Londres y París para asegurarse de que podían asistir todos los nominados. La academia también ha entregado premios honoríficos a título póstumo. El primero en recibirlo por su actuación fue Peter Finch por su trabajo en Network, Un Mundo Implacable, del 1976. Otro de los actores que fue premiado cuando ya había fallecido fue Heath Ledger por su papel como el Joker en la película Batman, El Caballero de la Noche, que fue del 2008. ¿Tú sabes qué? Está muy bien, ok, los premios póstumos, pero, Concho, obviamente hay circunstancias que, bueno, mueren antes de la premiación y demás. No, esto no es un caso de un homenaje póstumo. No, esto es un caso de que tú te moriste ya después de haber estado nominado y te ganaste tu premio. Pero el caso de Heath Ledger, el otro, fue en el 78. Sí, ah, no sé qué le pasó a Peter Finch. Entonces, me hubiese gustado, o sea, por ejemplo, hay personalidades, sobre todo también desde aquí, de nuestro país, que es bueno resaltar su trabajo con vida para que disfruten. Estoy de acuerdo. Y bueno, señores, hasta aquí Cine con el Panda, la leyenda. Sí, la Panda. La leyenda resurge con la nueva Suzuki Grand Vitara, un modelo que, de solo mencionarlo, trae memorias increíbles que hasta el día de hoy resuene en nuestra mente. La nueva Suzuki Grand Vitara ahora viene con un sistema híbrido y llena de nuevas tecnologías. Para más información pueden acceder a www.suzuki.com.do y a través de las redes sociales arroba Suzuki RD. La vida tiene muchos colores y para todos, hasta para ti, hay un Suzuki. Claro que sí. ¿Qué es lo que viene? Lo que viene por ahí es el cuente de todos y que quédense aquí en sintonía en What the 40. Vamos a chismear, el cuente de todos quieren. Vamos a irnos virales. Yo cobraba, ya en tercero y cuarto mes de grato yo cobraba, yo decía, tú no lo quieres hacer, yo lo hago. Págame. Es verdad. Ay, yo cobraba full. Y no me quisiste hacer resumen para la cosa que mandé. Mi amor, resumen, yo no sé hacer. Tú y te qué lindo, te quedas ese resumen. Un saludo a José Nicolás Hernández. Si estás en sintonía, te voy a decir que Dios te bendiga, eres un ser de luz.